Emprendedores que están esperando este momento, así que este día lunes estoy emocionada porque arrancamos con los castings y seguramente estaremos orgullosos de ti porque pese a todo no dudas en emprender por la economía del país. Los emprendedores estarán aquí en estas cuatro paredes conociéndose y conociéndonos. Así que bueno, continuamos mi querido doctor, ¿todo bien? Contésteme lo que le dejé planteado, doctor Palacios, ¿de qué manera afecta al cerebro el uso excesivo del celular? Ok, primero como estábamos hablando un poco del tema de la radiofrecuencia, a día de hoy los estudios que tenemos nos dicen que tal vez la radiofrecuencia emitida por el teléfono no llega a estar en el rango que pueda destruir o dañar las células como tal. Pero es verdad que sí, hay muchísimos estudios al respecto que nos dicen que el cerebro se ve afectado por el uso excesivo del celular o tener el teléfono cerca. ¿De qué manera? Pues hay una, se ha visto que los pacientes que utilizan o las personas que utilizan el teléfono más de cierto tiempo o contestan, esto lo hacen pidiendo el número de llamadas, el número de tiempo que pasan frente a la pantalla, tienen una mayor incidencia o una mayor frecuencia de trastornos del estado de ánimo, dificultades de concentración, insomnio. Eso quiero que la claqueta me la pongan a continuación porque la ama de casa le tome foto y le diga el que sabemos que deje el teléfono afuera del dormitorio. A ver doctor, tenemos primero problemas de audición, ¿por qué? Audición, problemas de visión, insomnio, obesidad, memoria y dolores de cabeza. Ok, o sea, aquí tenemos que dividirlo en dos, en dos grandes grupos, por así decirlo. Primero, lo que está derivado del utilizar el teléfono como tal y segundo, lo que está derivado de estar ante una fuente lumínica. Ok. Entonces, por ejemplo, se ha visto que el uso excesivo del teléfono, de hecho, a día de hoy ya hay un término que se llama nomofobia. Nomofobia, wow. El miedo a no tener el teléfono cerca, ¿sí? Soy nomofóbica y los esposos más aún, doctor. Se debe a este uso cada vez más masificado del teléfono celular. Produce daños musculoesqueléticos en las manos por el hecho de estar testeando, en la postura que adaptamos para poder escribir con el celular, en cómo enfocamos el tema visual por la pantalla, también en el tema auditivo. Esto nos lleva a hacer menos actividad física, nos hace más sedentarios, por eso más riesgo de obesidad, diabetes y otros factores de riesgo vascular. Exponer ante una fuente lumínica como la pantalla del celular y, bueno, no solamente celular, sino también la tablet, el iPad. Qué increíble, doctor. Y ante todo esto, ¿qué recomendaciones podemos dejar planteadas ante el público que nos está viendo? Sí. Si bien al principio dijimos que no había un estudio que nos diga que sí, que es claramente cancerígeno, la misma, este, esta misma entidad para la investigación contra el cáncer sí que nos deja recomendaciones. ¿Cuáles son? De limitar el uso del teléfono, de intentar no mantener llamadas directamente, utilizar un poco más el altavoz, utilizar más los mensajes de texto en lugar de las llamadas, para intentar exponer menos a esta radiofrecuencia de la que hablábamos. Y los audífonos son terribles, ¿no? El tema de los audífonos, aunque ellos sí que nos comentan que tal vez los audífonos pueden ser una ayuda al no tener el teléfono tan cerca. Y luego siempre recomendamos no exponerse a la pantalla luminosa del teléfono antes de dormir, porque eso puede afectar la calidad del sueño. Doctor, me ha quedado clarísimo y más aún el término nomofobia. Así que hay que analizar cuánto tiempo usted está frente a este dispositivo móvil. El doctor Michael Palacios, del Hospital Alfredo Pulson, estuvo conversando con nosotros aquí en En Contacto. Gracias, doctor. Muchas gracias por invitarme. Mi querido.